Cierre del sexto, Chiriquí ganando 11 a 3, listo Saldaña, aquí viene, le tira, conecto, elevado, se va a terminar el juego, se va a terminar el campeonato, y captura la pelota Dimas Ponce, y se acabó, se acabó el juego, ganó Chiriquí el sexto, 11 a 3, ganaron la serie en 6 partidos, 4 victorias por 2, y Chiriquí es el campeón 2021, su título, su título número 16, y son los bicampeones nacionales, celebren Chiricados. Aquí está Fuegos Artificial, aquí en el Ramón Cantera, compay, Fuegos Artificiales, un equipo Chiriquí que tiene 16 títulos, comenzó ganando en el 78, luego repitieron en el 79, en el 91, en el 92, en el 93, ganaron 3 títulos consecutivos, en el 96, ganaron 98, 99 y 2000, 3 más consecutivos, en el 2002, 2004, 2013, 15, 18, y en el 2020 ganaron su título número 15, compay, Fuegos Artificiales, Alegría, en el Parque de Pelota, Alegría, en toda la provincia de Chiriquí, 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 tiran de campione, meto, 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 campión 2021, compay. Sí, señor, ahí se abrazan muchos fuegos.